Vamos a cambiar un poquito de tema porque miren, Andrés García continúa haciendo confesiones y en esta ocasión reveló si es verdad que compartió algunas mujeres, nada más y nada menos que con el Sol de México, con Luis Miguel. Andrés García continúa con las revelaciones sobre su vida profesional y personal en su canal de YouTube, donde frecuentemente responde preguntas de sus seguidores y confiesa anécdotas nunca antes reveladas, como el que llegó a intercambiar parejas con Luis Miguel. ¿Alguna vez le bajó una novia a Luis Miguel? Yo no diría que bajarle ni él a mí, sino que intercambiamos. En esta ocasión, Andrés también mostró su molestia por algunas críticas que en redes sociales ha recibido a su pareja Margarita. Seguidores del actor la han tachado de interesada. Me he encontrado en el teléfono de Margarita a algunas gentes con muy poco cerebro y bastante pen... Que dicen que Margarita está lucrando conmigo y que no tiene nada que hacer en mi vida. Déjenme aclararles algo. Si no fuera por Margarita, yo ya me hubiera muerto. Es la que me está cuidando desde hace varios años porque tengo enfermedades muy, muy peligrosas. ¿Verdad? Así es que cállense la boca y métansela por el culo. Es García, es García. Tiene la boca llena de razón. Si alguien... O sea, porque puede tener hijos y puede tener ex amantes y amigos y compadres y jefes de la policía y narcotraficantes, lo que ustedes quieran. La única que ha estado con él es Margarita. Y Andrés, o sea, Andrés y yo somos muy amigos, pero está muy complicado. Sí, el carácter fácil no es. El carácter de este güey es complicadísimo. Sí, es volatil, ¿no? Y cada día se pone más difícil Andrés. Y gracias a Margarita está vivo. Y me consta que cuando... Porque si tuvieras mucho interés, no harías lo que Margarita, porque Margarita en su momento y en varias ocasiones ha puesto un alto. Se ha ido, como ya vive cada quien en su casa, y ha sido el señor Andrés García quien ha ido a buscarla. Y sobre todo, cuando él no la ha buscado, porque él ha estado muy enfermo, ella ha ido a ayudarle a él por tema de salud. Claro, y es bien sabido que cuando es una cuestión de cuidadores primarios, que así se les llama a las personas que se hacen cargo de algún enfermo, que son como los principales, es muy difícil atender a una persona que tiene varias enfermedades. Y como bien decía Gustavo, con el carácter del señor Andrés, que él mismo lo reconoce, es de una gran valía y un gran reconocimiento el que la señora Margarita siga al pendiente de él y que él también la agradezca y la defienda. También se le agradece porque públicamente sale a dar la cara por la que fue su mujer y por la que sigue siendo su compañera de vida. Es su mujer. Exactamente, a cuidarla. Ahora, sí sorprende que no se bajaban las novias, sino que se las compartían así. Y le dicen, ya usted está y te toca. ¿Está feo, amigo? ¿No? ¿Quiénes somos para andar criticándolos? Yo no critico, pero sí me... Ahí les va mi punto de vista. Fue y dicho por el señor Andrés García, fue él quien ayudó a que se descubriera el talento de un Luis Miguel siendo un niño. En Ciudad Juárez, Chihuahua, en el Canal 44, es donde se presenta Andrés García, es quien lleva a la pantalla por primera vez a Luis Miguel y a su papá. Y es cuando esto que se volvió viral, que es la canción de la malagueña que canta Luis Miguel, fue en ese momento. Entonces, el descubridor, quien lo apoyó siendo una estrella, pasó el tiempo, se nivelaron las edades y las oportunidades románticas y cómo es tal, cómo es posible. Pero... ¿Ahí? A mi García un día me lo dijo en su casa, él tomando un tequila, yo tomando un whisky en su casa en Acapulco, me dice, el talento de Miki era tan grande, Gustavo, que no importa el papá, yo, quien sea, él hubiera sido la misma estrella con o sin nosotros. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, debemos reconocer también que don Andrés García ha admitido que su sueño había sido ser cantante. Parte del show que ellos presentaban, que era Andrés García como la principal atracción, muy famoso, el papá de Luis Miguel. Luisito Rey. Así es, Luisito Rey. Y Luis Miguel era... Tocado la guitarra. Ajá, Andrés García cantaba, que más que cantar, declamaba las canciones. Sí, no.